Una relajación guiada para que puedas tener dulces, dulces sueños. Así que bueno, si estás acostada, estás acostado mucho mejor, si no, bueno, en algún sillón cómodo, te disponés a descansar, yo te pido que en este momento tomes conciencia de tu cuerpo, sientas como, de alguna manera uno se hunde unos pocos centímetros en el colchón, en el colchón mullido, estás abrigadito, estás tapado, es una noche fresca, y yo te invito a que te concentres en tu propia respiración. Te invito a que inhales profundamente, llenes tus pulmones de aire fresco, luego exhales, y así a tu ritmo vayas respirando, pero prestando atención al paso del aire, a ese vientito que entra por la nariz, que exhalás por la boca, despacio. Vamos a empezar a imaginar, mejor dicho, a visualizar, porque lo que vamos a decirte en realidad sucede en este momento, ustedes y nosotros, Lorena y yo, estamos todos conectados. Arriba, en lo alto, en el cielo, aparece una luz dorada, una esfera de luz dorada brillante, que emite un haz de luz dorada brillante, que penetra, penetra la azotea de tu edificio, penetra todos los pisos hasta llegar a tu coronilla, inunda toda tu mente, todo tu cráneo de esa luz dorada, esa luz dorada brillante, que es la resultante de esa asociación de la divinidad con tu chispa divina, porque vos sos una manifestación del Creador, comienza a limpiar cada neurona de tu cerebro. Empieza a llevarse, a barrer, a eliminar, todo pensamiento involutivo, todo pensamiento tóxico. Quedan atrás los rencores, quedan atrás los odios, quedan atrás los comentarios hirientes, todo eso que, aunque no nos demos cuenta, día a día, nos van envenenando, nos van intoxicando. Cada una de nuestras neuronas brilla en una resonancia dorada, en resonancia con la magna presencia, con esta luz dorada y brillante. Esta luz dorada brillante va pasando por cada parte de nuestro cuerpo. Toca la garganta, se detiene en la garganta y la prepara. Día a día, noche a noche, nuestra garganta empieza a ser un vínculo de amor con los demás, a través de la palabra, a través del verbo. Lejos quedan entonces los comentarios apresurados, lejos quedan las críticas al prójimo. a medida que esa luz baja, se estaciona en nuestro músculo cardíaco. La luz dorada se mezcla con una luz verde fosforescente que representa nuestro espíritu. nuestro espíritu habita en una coordenada de nuestro corazón, de nuestro músculo cardíaco. Y entonces, el espíritu toma conciencia. Conciencia, tu espíritu, mi espíritu, nuestro espíritu, el de cada uno de nosotros, toma conciencia de la magna presencia de esta luz espiritual tan importante. Y entonces, todas las emociones negativas van quedando atrás. Todos los sentimientos de angustia, todo lo que es tristeza, sobre todo, sobre todo, lo que es desolación, comienza a desaparecer porque empezamos a darnos cuenta que en este momento tan lindo del final de la jornada, la divinidad está en nosotros. Y nosotros estamos formando parte de esa divinidad. La luz de la magna presencia, esta luz dorada, brillante, se detiene en todas nuestras vísceras, en nuestras partes blandas, estómago, intestino delgado, hígado, vaso, páncreas, vesícula. Va limpiando, va eliminando, van cayendo como gusanitos, muertos, uno a uno, esas larvas, esas larvas energéticas, que suelen alimentarse de nuestras emociones bajas, emociones que se depositan en nuestras vísceras y generan esta clase de bichos. Sabete limpia, sabete limpio, la luz sigue bajando y llega a nuestros intestinos gruesos, reactivando la buena flora intestinal, limpiando las neuronas que existen en nuestro intestino grueso. luego la luz baja por nuestros muslos y va reavivando todo el sistema linfático, va reavivando todo el sistema circulatorio. No hay una arteria, no hay una vena que esté obstruida porque esta luz se encarga de limpiar, se encarga de purificar, se detiene en nuestras rodillas y activa todo lo que hace a la articulación en sí. Los cartílagos se regeneran, la sanación ocurre y noche a noche va a ocurrir esto y cada vez mejor, cada vez con más profundidad. La luz dorada ilumina nuestras pantorrillas llegando ya casi a los talones y termina irradiando la planta de nuestros pies, de ambos pies, terminando de eliminar todo vestigio de tóxica, de energía tóxica, todo vestigio de negatividad. La luz dorada brillante no se envuelve, no se envuelve por dentro y por fuera, crece, crece en tamaño, crece en iluminación. en este momento la Magna Presencia te invita a hacer luz, a que tengas un descanso verdaderamente reparador para que el siguiente día al salir el sol vos puedas iluminar a los tuyos, iluminar a tu paso a los demás. la luz queda en vos toda la noche. Vela tus sueños en colaboración y en asociación con tu ángel de la guarda, ese ángel custodio que minuto a minuto nunca jamás se separa de vos y que cada noche ubicándose a la altura de tu coronilla vela tus sueños. sé luz vos podés todos podemos. Buenas noches que Dios te bendiga y te proteja siempre. y te proteja siempre. Y te proteja siempre.